Y bueno, estamos aquí en la colonia agrícola, en la calle Jaime Torres Bodé, dando banderazo el inicio de esta arteria, que es una arteria muy grande, muy cerquita al centro de Uriangato, y bueno, pues seguimos trabajando, seguimos abatiendo el rezago que existe en nuestro municipio, y bueno, cada día Uriangato más grande, más fuerte. Le damos las gracias por habernos tomado en cuenta esta petición para llevar a cabo la pavimentación de la calle Jaime Torres Bodé, ya que pues ahí vamos trabajando, trabajando, y pues faltan dos, tres de este, todavía obras muy importantes, más que nada se necesita la segunda etapa del centro recreativo de la colonia agrícola, cosa con que pues se requiere una barda pavimetral, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, y estamos luchando tanto el municipio como un servidor, el delegado para llevar a cabo esta obra, primeramente Dios, a verse en esta habitación sale este beneficio para la colonia agrícola, muchísimas gracias.